Música Bueno, si se quieren acercar vamos a dar comienzo al remate físico Música 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 que le tengo que pasar el link de la página voy pasito no cederico palma Federico Palma Vamos Federico Palma Federico Palma va a hacer entrega un premio acá le dijo la palabra a él desde acá este hermoso predio de la Sociedad Rural de Cacatí les traigo la palabra en nombre de la Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes de su presidente la señora Verónica Storti y también de la Sociedad Rural de Corrientes el señor Maximiliano Mantilla su presidente, la comisión directiva me gustaría muy brevemente decirles dos cosas la primera es felicitarlos felicitar a los productores felicitar a la Asociación Argentina de Creadores de Búfalo a su presidente Félix Novela al vicepresidente Carlos De Llano que tanto esfuerzo y tantas ganas le ponen a esto a este evento la colaboración de los intendentes la colaboración lógicamente de los dueños de casa de la rural todo esto es importante que instituciones intermedias, el productor la casa rematadora desde ya le combinen y coordinen este esfuerzo para que esto sea posible lo segundo que me gustaría decirles es que venía pensando que a veces hablamos de innovación y parece que la innovación está más vinculada a la tecnología y también recordaba lo que me decía un profesor en Buenos Aires cuando yo le decía la ganadería en corrientes como era lo que nos faltaba los pastos que teníamos y le mencioné el agua entonces me dijo no se preocupe por las cosas que le hacen falta a la tierra claro el venir de la cuenca del salado imagínense sacar la sal entonces me decían ustedes tienen un recurso invalorable que es el agua dulce búsquenle la vuelta para la producción piensen qué hacer cómo hacer pero les repito búsquenle la vuelta y seguramente van a poder producir en corrientes señores yo los quiero felicitar a los productores y a la asociación primero porque son innovadores y segundo porque le han buscado a la vuelta y pueden producir en estos campos mis felicitaciones a todos y éxito del terremate muchas gracias yo te voy a pedir Federico que se la haga entrega en mano a Félix Novera que está bajo la sombra expectante por este acontecimiento terremate tan ansiado por todos nosotros bueno vamos a arrancar con todo lo que es la parte física para completar las 750 cabezas encerradas, entre filmadas y física, vamos a ir al Corral 14 20, son las bobillas preñadas de Julián María de Llano Carlos María de Llano 30, 60 y 90 días de plazo ahí lo tienen, tengo dos corrales Corral 14 y 15, me gustaría vender por separado para que sigan probando que se siga expandiendo año tras año, muchachos ahí lo tienen, 30, 60 y 90 días vamos arrancando nomás hay muy buen vientre, aquellos que están en crecimiento en sus rodeos, aprovechen aprovechen, todos saben la máquina de producir kilos vamos muchachos, arrancando nomás hay oferta, hay oferta por el primer lote de bienes preñados si no hay 40 y 39, 38, 37 hay 35 mil pesos yo no voy a demorar hay mucho para hacer esta tarde hay fiesta después yo voy a tratar de andar lo más rápido posible para no aburrirlo a ustedes gracias a Caldenes que hizo este techo para todos los rematadores los martilleros que pasamos acá por esta sociedad rural gracias bueno muchachos, están los 35 mil pesos excelente lote bufalera peranera mucha precocidad, la vaquilla ustedes la bubilla, ustedes la ven, el desarrollo que tiene hay 35 mil pesos hay oferta por la bubilla tres cuotas, dos, 60 días muchachos, vamos arrancándolo más tacto antes de retirar por supuesto ¿qué le pasa? no, 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 no en esa plata no hay 35, 34, 500 34 mil pesos hay oferta por la bubilla algo parecido algo parecido si la vendo como gorda le hago esa plata acá le estoy dando un ternero le estoy dando plazo financiación sí señor 30 mil pesos tengo muchísimas gracias don Feli va 30 mil pesos y 30 30 mil pesos y 30 30 mil pesos y 30 30 mil pesos va una 30 mil pesos van dos yo no voy a demorar van a las manos de un señor no voy a demorar 30 una 32 30 mil pesos y fue Feli no era muchas gracias señor bueno yo te merece un fuerte aplauso bueno esto termina de ser donado para el hospital de Cadacati las personas afuera que venga y que haga eso acá por el pueblo de ustedes muchachos la verdad que muchísimas gracias ahí está ese es el corazón bufalero bueno muchachos vengan a la beita bubilla vamos ahora si las vendo de vuelta vamos hay oferta Feli no era para el hospital de Cadacati si señor aunque usted no lo crea vamos vamos muchachos arrancándolo más bueno ahora si las vendo en serio la bubilla vamos están los 35 los 34 los 33 hay oferta si no me voy si no me voy al otro lote si no me voy al otro lote que sigue ¿a cuánto vinieron a comprar usted? no tienen que gastar no tienen que gastar remedio todos los años todos los años le da un ternero le da un destete 270 280 kilos creo que están todos equivocados comprar en peso con la inflación que vive el país están los 32 mil pesos no, no, no te agradezco no hay ni 28 ni 28 500 ni 29 hay 32 no pasala vamos al corral 15 ¿qué pasó? vamos al corral 15 son 20 las bubillas misma consignación ahí lo tienen espectacular este lote igual o mejor que el lote anterior misma consignación de Carlos María de Llano 20 son 30, 60 y 90 días o 60 días de plazo ahí lo tienen un lotazo me gusta más este lote más calidad más precocidad las bubillas bueno mandar un lote y mandar los dos mando los dos muchachos la jaula completa están los 35 los 34 los 33 los 32 hay 32 mil pesos hay ofertas por las bubillas que están en pista pasala 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 nomás pero yo no estoy totalmente tranquilo que la mayoría de los que manda acá al vientre manda para colaborar con la asociación para hacer la expo ufano pero vender en esta incertidumbre que reina en el país en tres cuotas en peso acá los únicos que sacan ventaja son los que compran pasala pasala dale puerta nomás no no para hoy mirá por los dos lotes o por uno por uno ponele 30 ponele si vos naciste te criaste y sos uno de los que más defendés esto ¿eh? no estés cuidando plata ajena ponele los 30 vamos 28 mil pesos tengo y va 28 mil pesos y 8 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 28 mil pesos va a una termina el remate y van a estar todos arrepentidos de los que están dejando escapar acá en pista 28 mil pesos va a una 28 mil pesos van dos 500 500 y 29 y abrir por hoy me va a dejar la primera 28 500 va a una 28 500 van dos 28 500 fue baila bendí nadie nada paragoya corriente va la bubilla 28 500 y fue 9 9 500 500 500 y 30 30 patrón vamos 30 500 500 500 pero si Goya 31 30 500 va a una 30 500 van dos el viaje y su tiempo vale mucha más plata que los 500 que le estoy pidiendo usted sabe lo que hace 30 500 y fue Diego Freud comitivo al fondo allá para Goya va muchas gracias señor los dos lotes van las 40 o 20 compre una sola marca compre 40 de primera los dos lotes un lote patrón me quedaron las primeras 20 le pone los 30 30 una 32 30 mil pues si fue para Santa Fe va muchas muchas gracias gracias señor ahora si vamos al corral 18 gracias bueno mientras que el tralote le pido por favor si alguien se equivocó y llevó la computadora de la doctora que tiene todo el trabajo de ella para seguir el día lunes de inseminación no hay problema si quieren el costo la computadora es solo ir dejar arriba de una mesa la computadora y buscar el costo acá en la oficina del regi el costo total de la computadora por favor no por el costo material sino por el trabajo que hay adentro de la computadora estaba una chica que estaba trabajando que se fue a cocinar para todos nosotros ahí en el salón vamos al corral 18 11 son las bubillas preñadas de José Loi Agosti 30 60 y 90 días de plazo también vamos a esperar que entre despacito por supuesto son 11 más 7 que puedo dar la opción por todas excelente lota lo que nos tiene acostumbrado la familia Agosti ahí lo tienen muy buen lote miren el tamaño que tienen las vaquillonas vamos muchachos arrancándonos 30 me dijiste 30 mis pesos tengo IVA 30 mis pesos y 30 30 mis pesos y 30 ofertas liberal martillo liberal aprovechen lo que vinieron a comprar 500 501 unos 500 500 a usted le estoy mirando 500 no 31 va 1 31 van 2 500 52 2 500 500 pues ya probaste todos los años acá 500 no te veo si me decís sí o no 503 32 500 al fondo voy 1 32 500 al fondo voy 2 3 3 500 54 no lo estoy por vos no te asustes yo sé que vos no mentís 4 4 500 55 34 500 y fue Burna muchas gracias todos los años está comprando acá también tener la opción a las 7 que siguen de la misma consignación no vamos vamos al corral 17 mariano morales ahí la tienen del corral 17 7 son las bubillas que vienen misma consignación 30 60 y 90 días de plazo bueno muchachos arrancando a cualquiera vamos todas preñadas también 30 mil pesos gracias señor 30 mil pesos y 30 a medida que tomo la oferta vayan largando lo voy a estar yendo 30 mil pesos va 1 500 501 1 500 52 31 501 31 502 31 500 y fue Terela para Virasoro va muchas gracias vamos al corral 16 hijo de José Pietrantrueno 30 60 y 90 días de plazo también tiene este lote ahí la tienen son 6 preñadas y una con cría una ya está parida ahí la tienen bueno muchachos arrancando conoce mío mío por supuesto está haciendo tres cuotas tiene vamos vamos hay oferta hay oferta por lo que está en pista vamos muchachos misma consignación todo de la familia gol vamos que me dicen donde están los 35 acá hay un ternero de regalo acá el ternero va de regalo vamos hay 35 34 33 32 hay oferta por la bobilla 30 60 y 90 días de plazo dan los 32 mil pesos dan los 32 vamos muchachos arrancando qué les pasa no quieren un ternero de regalo me lo quedo para mí si no les gusta dan los 32 hay oferta por la bobilla vamos vamos qué les pasa están los 32 mil pesos hable hable no tenga miedo por eso tenía miedo 28 mil pesos 28 28 28 500 59 9500 9 29 1 500 530 3500 31 32 30 mil pesos y fue señor Mariano Madero muchas gracias ahí está opa vamos al corral 21 y 22 33 son las bobillas preñadas que vienen en la pista de Américo Cerdera Noguera del doctor Cerdera Noguera 30 60 y 90 días de plazo vamos a ver doctor ahí la tienen espectacular el lote corral 21 y 22 vino uno nomás corral 21 y 22 el doctor verdaderamente yo pensé que usted solo sabía de medicina doctor pero sabe de búfalo también muy buenos lotes doctor que me supiera enseñar anatomía patológica no aprendí nada por eso estoy acá bueno vamos muchachos basta de chistes tres cuotas tiene excelente estado acá tienen 33 jaulas completas hay ofertas hay si que traigan el otro lote vamos a vender la jaula completa excelente el lote que está acá en pista vamos jaula completa muchachos vamos hay 40 39 38 37 35 miren el estado que tiene 650 kilos si la vendo la carne hago mucho más plata de lo que venimos vendiendo el viento vamos hay 35 34 33 están los 32 mil pesos están los 32 mil pesos miren el estado que tiene toda preñada hacienda que está trajinada ayer está en movimiento ustedes saben lo que sufren estos animales acá han cerrado bueno hay ofertas por la bobilla hay ofertas por la bobilla que están en pista están los 32 hay algo parecido hay algo parecido por el lote ahí vienen las compañeras él me preguntó tres veces pero no están los 32 31 531 hay ahí vienen las compañeras largan nomás largan ahí van a ser las 33 todas de buen tamaño espectaculares vamos muchachos los que quieren vientre último lote de vientre preñado otra contación que me había olvidado último lote de vientre preñado ahora pasamos a todo lo que es para entorar esto con garantía si hay 31 como les decía 3700 3500 hay y me voy quedando esto es lo que te encargaron a vos y bueno y hablan me va a poner un uno de vuelta doctor uno más ponemos bueno cuánto me decís 20 pero tengo 27 vamos a abrirlo doctor es corajuste 27000 pesos ten y me voy 27000 pesos y 7 27000 pesos y 7 anda alargando nomás van las 33 van en día 27000 pesos y 7 27000 pesos y 7 30 60 y 90 días último lote preñado con garantía de preñe 27000 pesos va 1 27000 pesos van 2 27000 pesos fue va y la regalé a la uv y ya no la vendí 27 1 27 2 2 500 28 700 28 no da más no da más al contrario 28 28 200 joven pero no da más 28 1 28 2 28 mil pesos y fue sanón para corriente me dijo si señor muchas gracias nos conocimos en el almuerzo gracias ahora si vamos al corral 20 20 son las bobillas que vienen para servicio que se nos ve después de un almuerzo conmigo 22 23 conmigo Gracias por ver el video. Vamos al Corral 20, arrancamos con la categoría vaquilla para servicio de Carlos María de Llano, 340 kilos, la bobilla la tienen espectacular, 30, 60 y 90 días de plazo, excelente, hay unos muy buenos, hay 4 o 5 conjuntos de vaquillonas para servicio espectacular, acá tienen uno destacado en genética, en calidad, ahí lo tienen muchachos. Hay 32, 31, 30, 29, 500, 29 mil pesos hay, hay 29 mil pesos para servicio muchachos, vamos, la llevan a sus campos, la adaptan y le dan servicio. Ahora tengo unos toros al final del remate espectaculares para vender, si no hay 29 habrá 28, 700, 28, 500, 28 mil pesos hay, 20 son, 20 son la bobilla, 30, 60 y 90 días de plazo. Si alguno quiere por algún motivo 10 para probar, no hay problema, yo hago un corte y le vendo 10 o le vendo las 20 como ustedes prefieran. Me quedan 40, 50 hembra y después ya nos vamos todos al macho. Están los 28 mil pesos, 27, 500, 27 hay, hay 27 mil pesos, hay ofertas por la bobilla para servicio, no te entendí José Luis, 22, ¿cuánto me decís? Bueno, están los 27, 26, 700, 26, 500 hay, algo parecido muchachos, vamos, pesan 340 kilos. Pásala, largalo nomás. Sí. 23 me decís. Yo ya sé que todos los remates te pido, ponele 24, vos me venías de una mano, 24 mil pesos te digo, 24 y 4. 24 y 4, 24 y 4, 24 y 4, 24, 1, 24, 2, 24, mi pez y fue. Trela para Virasoro, muchas gracias, todos los años me da una mano acá en este remate, gracias. Vamos al corral 19. 8 son las bobillas que vienen a pista de Liliana Agosti, 30, 60 y 90 días de plazo, espectaculares, 350 kilos pesan las bobillas, vamos. Arrancando muchachos, ustedes ya vieron la plaza, está formado el mercado, vamos arrancando nomás. Vamos. ¿Qué me dicen? Tres cuotas también tienen las bobillas, vamos. 350 kilos, espectaculares. 22. Me dijeron que ahora duro. Bueno, vamos a probar. ¿Dónde? Pero que todos quieren comprarte mercadería, yo voy a probar un lote. Si no me gusta, después no vendo más. 20 mil pesos tengo y va. 20 mil pesos y 500. 500 y 1. 1, 500. 500 y 2. 21, 500 va a 1. 21, 500 va a 2. 21, 500. 600 y 700, 700 y 800, 800 y 900, 900 y 22, 22, 100, 100 y 200, 200 y 300, 300 y 400, 22, 300 va a 1, 22, 300 va a 2, 22, 300 y fue. Santa Fe, provincia fuerte, chanibas. 400, 500, 500 y 600, 600 y 700, 700 y 800, 22, 700 y fue. Santa Fe lleva, muchas gracias, señor. Eso es gana. Hace 20 días me llamó, me dijo, me voy a comprar a la corriente y acá está. Sin error. Vamos, 10 son las búfalas que vienen a pista de Sarandí, Sociedad Anónima, 30, 60 y 90 días de plazo. 436 kilos, último lote de pesado y ya nos vamos a la ternera que tenemos, buenos conjuntos de ternera y a todo el macho, a todo el bubí, a la bubí. Ahí lo tienen, 10 son, 436 kilos, muchachos, de Sarandí, Sociedad Anónima, 3 cuotas, tiene 30, 60 y 90 días de plazo. Vamos arrancando nomás. Hay oferta, hay oferta por la bubilla que están acá en pista, 430 kilos. 27, 17, me decís, a medida que va pasando, va yendo para abajo, como más recalos, todo va a volar. 20, mi peso tenía, 20, mi peso, 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 20, 21, 22, 20 mil, 500, 500 y 1. 21, 1, 500, 1, 500, 52, 2, 500, 53, 22, 501, 22, 502, 22, 500 y fue... ¿Me llamaste? 3, 3, 200, 200, 200, 200 y 500, 500 y 4, no, 22, 500, 23, 501, 23, 502, 23, 502, 23, 502 y fue... Pastori para el Chaco, va, muchas gracias. Vamos al Corral 28, son 18 de la Candelaria, 199 kilos y después tengo 12 de 198 kilos. Si alguno quiere por las 30 cuando entra al lote, toma la opción al segundo lote. No es obligación, si quiere alguno para hacer jaula. El mismo pesaje, todo igual. Son 3 lotes, 199, 198 y 183 kilos, sigue lo mismo. Voy a dar la opción, ¿cuántas son todas? 30, 57, eso sería una jaula completa. Si alguno quiere ir por la jaula completa de hembra, no tengo problema. Estas son 18 de 199 kilos. Ahí las tienen, espectaculares, para recriarlas allá en abril-mayo, entorarlas, muchachos. ¿Sí? 200 kilos pesan la bobilla, vamos. Arrancándonos, vamos. Hay ofertas, hay ofertas con la bobilla que están acá en pista. Un lote, dos, los tres. ¿Qué me dijiste? ¿Eh? 14. Pero te voy a abrir, por supuesto, pero son regaladas. 14 mil pesos, tenés mejor. 14 mil pesos y 14. Lo que vale 20 mil pesos, muchachos. 14 mil pesos y 14, 500 y 15. 15. No, me arranque más, entonces. 700. 700 y 15. 15. 15, 200. 15 mil pesos, va uno. 15 mil pesos, van dos. 15 mil pesos, ¿eh? Pero da 100. 100. 200. 200 y 300. 300 y 400. 15, 300, va uno. 15, se la va a llevar a todos, van a quedar todos mirando. 400 y 500. 500 y 600. 600 y 700. 700. 700 y 800. 800 y 900. 900 y 16. 16, 100. 100. 10 y 6, va uno. 10 y 6, van dos. 100. 100 y 200. Te espero igual. 10 y 6, 100. 1, 10 y 6, 100. 2, 10 y 6, 100. Y fue... José Loy Agosti, muchas gracias. Otro colaborador también. Muy bien, José Loy. Va uno, dos, los tres lotes, José Loy. Los tres lotes, los tres lotes de hembra van vendidos. Vamos al lote Corral 33, los muchachos que están trabajando a pie. También ahora les vamos a dar un fuerte aplauso, muchachos, trabajando despacito como se ve con los bufos. Corral 33, 14 son los bubillos, macho y hembra de Sarandí, Sociedad Anónima. 30, 60 y 90 días de plazo. 30 y 90 días del Pues vamos a dar un efecto. then First, te hallamos como�, Se quedan un proceso, los detalles de este año por oatmeal. Vamos a llevar a llevar aleans y horader 4, 10 haló 1 di Россio. Seré un efecto en la Hina. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Sí? 14 mil pesos va uno. 14 mil pesos van dos. 14 mil pesos. ¿Fue? Rubén. Rubén Coutinho. Va un lote. Rubén. ¿Vos elegís? Hay oferta. 14 mil pesos. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. nada, pero hasta ahí me animo. Ya después me da miedo. Están los 15 mil pesos, la alargándolo más. No perdamos tiempo. Yo armo la caula y la mando completa a la caula. Mucho más. Pero que tiene un valor también. Tengo más plata, te juro que tengo más plata. Vamos a correr el 27. 20 son los bubillos que vienen de 208 kilos. ¡Gracias! Corral 27, 20, son los bobillos, 208 kilos de Doña Chica S.A., 30, 60 y 90 días de plazo también. Son dos lotes, la misma consignación, 208 y después tengo 25 de 217 kilos, mucho más pesado que el lado anterior. Ahí lo tienen, Corral 27, 20, son de 208 kilos. Bueno, 30, 60 y 90 días de plazo también. Vamos muchachos, arrancando nomás. Hay oferta por los bobillos que están acá en pista. Últimos tres corrales de macho, últimos tres corrales y terminamos con todo lo que es invernada, aquello que le queda por completar jaula. 208 kilos pesan los bobillos. Vamos. Hay oferta, hay oferta por los bobillos. 14,000 pesos, tengo mejor. 14,000 pesos y 14. 14,000 pesos y 14. 14,000 pesos y 14. 14,000 pesos va Mariano Madero. Mariano Madero, muchas gracias. Vamos al corral 26, 25 son los que vienen a pista. 217 kilos pesan los que vienen de Doña Chica. Misma consignación, tres cuotas también tienen. Ahí lo tienen. 217 kilos. Espectacular los machitos también. Vamos muchachos, arrancando. Más pesados a los machos con más estructura, más caja. Hay oferta. Hay oferta por los bobillos que están acá en pista. 30, 60 y 90 días de plazo. 220 kilos pesan. Hay oferta. 14,000 pesos lleva. 14,000 pesos y 14. 14,000 pesos y 14. 14,000 pesos y 14. 14,000 pesos y 14. 14,000 pesos van dos. 14,000 pesos. Fue. No hay vendí. No hay nada. 14, 1, 14, 2. 100. 100. 100 y 200. 200 y 300. 300 y 400. 400 y 400. 400 y 500. 500 y 600. 700. 700. 700 y 800. 800 y 900. 900 y 15. 15. 100. 200. 400. No. No. Que no. Que no. Que no. Que no. 15, 100. 500. 500. 500. 500. 500. 500. 500 y 600. 700. 15. 600 y fue. Mota. Muchísimas gracias. Casi se fueron a provincia de Buenos Aires. No. El de atrás que está siguiendo va para la provincia de Buenos Aires que vino con los caballos de lejos a acompañarnos a la fiesta acá Mota, muchas gracias acá para Ictuzangó vamos al corral 32 son 12 los bubillos 329 kilos de Caldenes también también me parece muy bien de Caldenes yo soy anónima 30, 60 y 90 días 330 kilos pesan los bubillos vamos muchachos al kilo querés te vendo porque sos vos te vendo decime nomás vamos a ponerle 65 bien acomodado voy a arrancar voy a arrancar porque esto va a pasar va a ser 65 pesos 50 y no, que acá no hay buen martillo no hay nada, 55 y 6 6 y 7 7 y 8 8 y 9 61 1 y 2 2 y 3 3 y 4 4 y 5 5 y 6 6 y 7 7 y 8 8 y 9 9 y 70 60 y 9 1 69 2 69 y fue 70 y 1 1 y 2 2 y 3 3 y 4 4 y 5 5 no me aflojes ahora colega 80 le pongo 80 me gustó y dice que no da más y vos le vas a poner 1 y lo matas y 1 no 80 peces y fue gracias colega lo pongo en Coutinho para la cruada me quedó un lote de 200 kilos los 27 200 kilos si alguno quiere de la candelaria eran espectaculares y sus ofertas están ahí guardaditos eh 15 me sirve y te bajo peores con el camión vacío esos más caros bajo no bajo ahora los de la pista y están todos con jaula incompleta se van a pegar una paliza por esos bichos bueno los del corral 29 los 27 bubillos están disponibles de 200 kilos muchachos que le queda para completar jaula que vengan de vuelta si lo vamos a traer pero si tenemos más tiempo que 10 corral 12 6 son de Sarandí S.A. 3 cuotas tienen muchachos 5 pesan 4.30 y 1.616 5 pesan 4.30 1.616 ahí lo tienen vamos al kilo al bulto como ustedes quieran no tengo problema ustedes me eligen y a trabajar vamos hay oferta 3 cuotas tienen los que están acá en pista también vamos muchachos hay oferta por los búfalos que están acá en pista último lote de Invernay a ver si me podés traer el corral 29 por favor hay oferta por los que están hoy largando nomás vamos muchachos último lotecito este no lo vi no te vi 14.000 bueno hay oferta hay oferta por los que están en pista muchachos vamos son 6 animalitos cualquiera le sirve 15.000 pesos tengo hoy 15.000 pesos 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 ¿dónde? 200 400 600 800 16 200 400 600 800 17 200 400 17 200 1 17 202 ¿eh? 400 600 800 800 18 18 18 200 100 ya tiraste 100 200 200 300 300 400 400 400 500 500 600 600 700 700 800 18 700 y fue ¿eh? ¿quién me llamó? 800 900 900 19 19 100 200 200 400 400 400 600 800 ¿eh? 800 y 20 20 100 100 100 100 200 200 200 300 300 300 500 500 21 20 500 y fue 1 1 200 200 500 500 700 700 22 22 200 ¿no? 22 si fue ¿no? Yo te voy a decir una cosa vos estás peleando contra un tigre acá no saques cuentas si le vas a poner ponele donde piensas te lo compras 500 500 500 y 700 700 y 3 3 200 23 1 23 2 200 500 500 500 y 700 700 y 24 23 700 y fue Mota muchas gracias para Itusa en Goquea no acá tiene acá tiene desquite todo hombre que camina tiene desquite y se portó bien está por comprar unas yegos ahora me parece Corral 29 27 son los machitos que están en pista de 200 kilos de la candelaria 30 60 y 90 días un último lote invernal y no quedó nada por vender gracias a todos los que colaboraron para tener esta cantidad de hacienda acá hoy a pesar de la lluvia de la vacuna gracias a todos después dejándonos todas las instrucciones para poder entregar lo antes posible las haciendas para que no estén sufriendo los calores en los Corral si ahí lo tienen a este lote va de 18 17 16 500 16 hay 14 más barato o más caro 13 100 200 300 400 500 600 700 800 900 y 14 14 100 200 300 400 500 600 700 14 601 14 602 señor 700 800 800 900 915 500 500 200 300 300 400 500 300 y fue señor González Cabaña para corriente va muchas gracias vamos a los respondentores hola bueno vamos a los reproductores Corral 10 de compañía general de Hacienda, por supuesto espectaculares, está sufrido Hacienda que salió por alrededor, trajinado encerrado de 2, 3 días acá pero miren la estructura la calidad que demuestran, la genética que tienen, 90 días de plazo, 12% de puertos por pago contado ahí lo tienen, aprovechen, son poquitos los reproductores que hay muchos necesitan la estructura que tienen 90 días de plazo, aprovechen muchachos vamos hay oferta hay oferta por los reproductores que están a campita si alguno quiere uno, me dice voy por uno, voy por los dos como ustedes quieran, yo no tengo problema en vender da uno, vender da dos ustedes manejen el remate vamos muchachos, arrancando nomás hay oferta hay oferta por los toros, los búfalos reproductores que están a campita no puedo vamos muchachos arrancando muchos deben necesitar reproductores de esta calidad puestos en su casa con excelente plazo mucha genética vamos hay oferta hay oferta por los búfalos que están a campita alguno quiere uno o dos me está saludando por uno bueno hay oferta por los búfalos bueno ahí está bueno muchachos hay oferta por los reproductores qué me dicen vamos muchachos cualquiera listo, está acá en la casa de ustedes plazo excelente no, yo le di la oferta claro, pero no bueno sí pasalo 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 no va a esto poco pasalo malo que doce ¡Vamos! 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 Vamos al Corral 9 Espectaculares también Son 3 acá de Compañía General de Hacienda 90 días directos de plazo Excelente plazo Bueno, hay alguna elección Aprovechen muchachos son 5, son 7 los reproductores que hay aprovechen, están acá en su casa con excelente plazo, excelente financiación, bueno ¿hay alguna lección? no no sé quién era ¿hay alguna lección? tengo mucho más hay 100 por 1, 90 por 2, 80 llevar los 3 vamos muchachos arrancando hay 100 por 1, 90 por 2, 80 llevar los 3 yo no voy a demorar tienen 90 días, tienen genética tienen calidad, ustedes ven la estructura que tienen los reproductores yo lo único que les pido es que aprovechen tengo, ¿qué me decís? 80 80 voy a probar 1, por 1 80, yo voy a salir de las instrucciones no me van a decir nada 80, no no puedo ¿eh? 80 por los 3 85 por 1 100 por 1 80 por los 3 ¿qué me decís patronal? 80 por todo no puedo ¿goico? ¿qué me va a decir vos? vos nunca lo viste sufrir a tu papá nunca lo viste sufrir ¿lo viste? vos sabés lo feo que es ponerle 100 por 1 hacerme lucir una vez hermano ponerle 100 por 1 por él ponele 90 entonces no te cambia nada 90 mis pesos tengo la lección y me voy 90 mis pesos y noven 90 mis pesos y noven 90 las elecciones estoy vendiendo 90 mis pesos va a 1 90 mis pesos van 2 90 mis pesos 2 2 y 5 5 5 5 y 7 7 vamos a 1 7 no 95 a 1 2 mil pesos 90 días va elegiste el mejor del torral no hay diferencia sé lo que vos querés 95 a 1 95 a 2 95 y fue pues cochea muchísimas gracias muchachos ¿cuál llevas? el de afuera el que está a la punta mirá vos ese no me gustaba a mí pero vos pagás vos elegís muy buena elección buena compra muchas gracias por la mano muchas gracias 27 27 23 está vendido bueno hay 90 por 1 85 por los 2 si no lo voy pasando tengo que mandar 2 y mandar 4 para mí es lo mismo ahí nomás si querés dejarlo total ya está tomado el número de caravana hay otra elección 80 por los 2 me decís 80 mis pesos tengo obligados los 2 y andar largando nomás 80 mis pesos y 80 80 mis pesos va 1 80 mis pesos van 2 80 mis pesos y fue altinia y burna para Ituzangobá muchas gracias si alguno quedó con ganas de comprar alguno lote 10 me dice o los traigo a pista o los vendemos no hay problema aprovechen con todo lo que hizo por este pueblo no lo había mandado tono de vuelta muchachos pongan la mano en el corazón invito para acá el 5 de diciembre acá en Sociedad Rural de Cacatí va a estar rematando Rubén Cautiño con Hacienda Correntina colegas y amigos acá de la casa de Regi y Compañía el 5 de diciembre a todos aquellos que quieran consignar su hacienda cualquier cosa me consignan a mí no hay ningún problema 5 de diciembre acá en Sociedad Rural de Cacatí con Rubén Cautiño ¿está Rubén a qué hora después de almuerzo? con almuerzo con almuerzo gracias Rubén entonces el 5 de diciembre vamos al corral 11 dos son de Liliana Agosti 90 días de plazo también ahí lo tienen espectacular si algún pecado tienen es que son nuevos nada más pero excelente buena calidad buena genética vamos muchachos yo vendo una elección hay oferta hay oferta hay alguna elección por los múfalos los reproductores que están acá en pista último un mediterráneo y un murra si señor gracias por la aclaración ahí lo tienen hay oferta hay alguna elección hay alguna elección hay alguna elección acá 70 ¿de quién? abro y vamos a abrir estamos vendedores 70 mil pesos tengo la elección y me voy 70 mil pesos y 70 con un poquito más lo que vale para carne compran un reproductor 70 mil pesos y 70 75 y 80 ¿eh? y dos y dos y cuatro ¿no? 70 y dos una 72 dos siete cuatro cuatro y seis seis y ocho ocho y ochenta ochenta y dos ochenta y cuatro cuatro y seis seis y ocho ocho y noventa noventa y dos no noventa mil pesos y fue señor Trela para Virasoro ¿cuál lleva? el murra me queda el Mediterráneo ahí lo tienen vamos hay otro ochenta por el Mediterráneo hay ochenta mil pesos vamos muchachos último reproductor y nos vamos a las yeguas que hay un conjunto de yeguas pocas veces he visto acá en el norte aprovechen lo que venían a comprar 70 me dijiste y me voy 70 mil pesos y andan alargando nomás 70 mil pesos y 70 70 mil pesos y 70 70 mil pesos y 70 71 72 1 1 y 2 2 y 3 3 y 4 4 y 5 5 y 6 6 y 7 70 y 6 mil pesos y fue eh el más lindo el Mediterráneo el más lindo eh no ese hay que tener cortita nomás 76 mil pesos 7 7 y 8 te espero una 77 1 77 2 77 fue 8 8 y 9 7 7 y 8 fue burna muchas gracias si tenia un decile vamos a ponerle ya vamos a venderlo me quedaron los dos del corral 10 si alguno quiere un reproductor del corral 10 me dice y le toma la oferta muchacho es lo único dos que quedan la verdad que no no quisiera que quede sin vender por uno tengo dos manos bueno vamos los caballos después de los caballos tenemos unos carneros unas borregas bueno vamos con las yeguas gateadas bueno mientras que viene la yegua voy a hacer unas aclaraciones sobre las yeguas presten atención porque si no pasa muchas veces cuando venimos a veces a los remates yo voy a vender el valor de la cuota voy a vender en 12 cuotas en peso con cheque de pago diferido lógicamente salvo algún cliente que sea de la firma si no yo vendo el valor de la cuota si para que no haya problema no haya inconveniente ahí lo tiene 12 cuotas iguales y consecutivas en peso dos gateadas son 5 años número 1 y número 2 de la carreta conocen mis amigos las yeguas espectaculares miren las cabezas potras por supuesto las yeguas miren las cabezas el físico que tienen una yunta de lujo acá en pista va a costar que vuelva a aparecer este nivel de yeguas acá en Cagacatí parejo de buena calidad sana las yeguas ustedes las pueden ver ahí las tienen 5 años las dos yeguas muchachos potras como les dije 12 cuotas en peso no quiero después ningún problema con ustedes para poder seguir siendo todos amigos ahí lo tienen hay oferta hay alguna elección tienen tan pintada las yeguas tienen número 1 número 2 no hay problema si alguno quiere una quiere las dos como ustedes prefieran excelente la gateada buena cabeza bueno físico ahí lo tienen vamos arrancando muchachos esto se debería vender como pan caliente hay poquita pero muy buena esto el año que viene lo vamos a vender la noche anterior en la cena las llevo a los caballos bueno vamos arrancándonos hay alguna elección hay alguna elección bueno muchachos hay oferta con las yeguas hay oferta con las gateadas que me dicen muchachos vamos 25% de cuento por pago contado dentro de los 7 días tiene que estar la plata dentro del regio compañero ahí lo tienen excelente las gateadas vamos muchachos arrancándonos hay oferta hay oferta por las gateadas que me dicen yo les pido que me abran y si las tengo que mandar de vuelta las mandaré está el camión acá bueno por una por las dos como ustedes quieran vamos muchachos arranquen aprovechen hablanos a Mariano ¿eh? pero yo estoy perdido también la verdad quiero que me digan vamos a arrancar el hombre vendedor el hombre vendedor nunca le puso base a nada siempre vino a vender sí señor ¿le abro? por las dos o por una por las dos tres mil pesos tengo la cuota y me voy tres mil pesos y tres mil 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 las primeras tres o cuatro cuotas pueden llegar a doble las últimas son un regalo en la República Argentina con la inflación que hay tres mil pesos va una tres mil pesos van dos tres mil pesos fue cien ¿dónde es la oferta? doscientos doscientos y trescientos 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 y cuatrocientos no gracias igual muchísimas gracias Carlos tres trescientos una tres trescientos dos cuatrocientos quinientos quinientos y seiscientos 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 y setecientos no tres seiscientos y fue setecientos ochocientos ochocientos y novecientos 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 y cuatro mil cuatro mil cien cien ¿sí o no? 100, 100 y 200, 200 y 300 4, 200 y fue Félix Noguera, muchas gracias larga nomás, las dos van a mentir bueno vamos a correr dos uno, para mí un lotazo un lotazo, las dos cuatro años, las dos llevas en la carreta acuérdense, el año que viene la noche, la cena previa vamos a hacer este remate allá dentro del galpón muchachos, de la casa del búfal ahí lo tienen, espectacular yo vendo una, las dos vamos muchachos, arrancando nomás hay oferta hay oferta por las llevas que están acá en pista alguno quiere una, quiere las dos excelente vamos muchachos, arrancando nomás ¿qué me dicen? vamos hay oferta por las llevas excelente, la obera como la tordilla ¿qué me dicen? vamos muchachos, arrancando yo si esto no se vende como pan caliente porque la gente no anda más a caballo acá en la zona no tengo otra explicación bueno 25% de descuento por pago contado hay oferta hay oferta, hay alguna elección hay alguna elección yo no voy a demorar mucho la verdad que me duele dos llevas de este nivel, de esta calidad con esta clase bueno ¿qué me dicen? nada más que eso me da por una o por las dos por las dos peor todavía menos defensa bueno hay oferta por las llevas muchachos alguien que me mejore pasala no nos tiene base patrón menos con usted que un hombre prudente dígame vamos a ponerle dos quinientos dos quinientos cada uno lleva a las dos dos quinientos y quinientos y larga dos quinientos y quinientos dos quinientos y quinientos dos quinientos una, dos quinientos dos, dos quinientos y fue seiscientos setecientos ochocientos novecientos novecientos y tres tres entonces ¿no? trescientos tres mil pesos va uno y te espero te va a arrepentir hombre que peina cana como vos que te gusta el caballo tres mil pesos va uno tres mil pesos mandó tres mil pesos y fue señor Félix Noguere compañía general de Hacienda muchas gracias corral tres bueno a medida que van entrando los corrales más lindas mismas condiciones cinco años las dos ahí lo tienen muchachos vamos yo vendo la elección una o las dos como ustedes quieran vamos yo lo que le pido de liberalidad arranquen diviértanse muchachos aprovechen vamos hay oferta hay alguna elección hay alguna elección vamos a abrir dos mil pesos yo iba dos mil pesos y dos dos mil pesos y dos cien cien y doscientos y trescientos trescientos y cuatrocientos quinientos 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 y seiscientos seiscientos y setecientos setecientos y ochocientos ochocientos y novecientos ¿eh? por las dos yo novecientos y tres trescientos trescientos cien y doscientos doscientos patrón tres y trescientos No, 3200, 1, 3202, 3200 y fue 300 y 400, 400 y 500, 500 y 600, 600 y 700. No, 3600 va a 1, acá estoy, 3600, 1, 3600, 2, 3600. Félix Noguera, muchas gracias. Dale nomás las dos. Corra al 4. Vamos a las oberas, las 3 son de 4 años. Bueno, excelente cabeza, ni voy a hablar del pelaje que tienen las oberas muchachos. Bien moderadas, perfectas, llevan nuevas, cabecitas chicas, un lujo las oberas. Ahí lo tienen. 2 por las 3, me decía, ya me dijo. 4, decime, decime, no te entiendo, 3 la te juro. Las 3 por 2. 2 por, vos tenés que decirme por 1 la cuota y yo vos después puedo comprar la que vos querés. 4.000 pesos la cuota, vos elegís la que vos querés. 4.000 pesos la cuota, yo y me voy. Cada una, las 2 por supuesto, no, pero dice aquel tigre, pero mirá aquel andareo por todos lados. 4.000 pesos la cuota, voy. Yo voy por, el que compra lleva las 3, las que siguen, las que quieren. Yo voy por la oferta de 3, las de 4.000 cada una y voy. 4.000 pesos yo iba. 4.000 pesos, 100, 100 y 200, 200 y 300, 300 y 400, atrás, todavía te atras, ya después la 400 y 500, 500 y 600, 600 y 700, 700 y 800, 800 y 900, 900 y 5000, 5000 y 100, 100 y 200, 200 y 300. 5.000, 500 y 200, voy por 3, para Virasoro, 5, 200, 1, 5, 200, 2, 300, 300 y 400, 400 y 500, 500. Dame, ayúdame, cuando me llamaste y tu sanguí estuviste, ahora no me ayudaste, 600, vamos, vamos, Burna, los gustos de quedarse en la vida, muchachos, 600 y 700, 700 y 800, 800, 800, 800, ¿sí o no? 5, 7, 7, va a 1, voy por 3, 800, 900, 900 y 6, 6, 600, 100 y 200, no duden, yo nunca vi una foto de ustedes a caballo, a 3, la siempre lo veo a caballo en el Facebook, 6, 100, 1, lo sigo, 6, 100, 2, 600 y fue, 200, 300, 300 y 400, 400, 400. 6, 300, 1, 6, 300, 1, 6, 300, 2, 6, 300 y fue, Terela, las dos oberas azulejas, las dos más oscuras llevamos, queda la del medio, la clarita, señor, 2.000 pesos tengo por la que está en el medio, va, 2.000 pesos y 2.000, la del medio, espectacular, miren lo que es, formadita la yegua, muchachos, provecho, la número 7 está dividiendo, 2.000 pesos y 2.000, 2.000 pesos y 2.000, 2.000 pesos y 2.000, 2.000, 2.000 pesos y 2.000, 1, a esta la amarró un poquito y queda igual que las otras, 2.000 pesos va a una, 2.000 pesos van 2, 100, 100 y 200 y 300 y 400 y 500 y 600 y 700, 800, 900, ¿no? 2.000, 2.000, que 1.000 pesos. Ahora me compras tres ovejes, un carner y llena y ya no es un camión, es un zoológico lo que va a llevar para allá, eso por duro te pasó, pero así es que cuida la plata mi amigo que no vine de arriba, muy bien, bueno, Corral 5 últimos dos corrales la Loduna y la Lazana, las dos de 5 años espectaculares tanto la Lazana como la Loduna y las tienen, vamos por una por las dos, dos mil pesos por una, si señores que compran llevo una dos mil pesos y dos mil doscientos y cuatrocientos y seiscientos y ochocientos ochocientos y tres, tres doscientos tres mil pesos llevo a una tres mil, cien, cien y doscientos doscientos y trescientos, trescientos y cuatrocientos cuatrocientos y quinientos, quinientos y seiscientos seiscientos y setecientos, ochocientos ochocientos y novecientos novecientos y cuatro mil cuatro mil, cuatro mil cien cien doctor, cien y doscientos doscientos cuatro mil cien va a una adelante voy, cuatro mil cien doscientos, trescientos si o no, cuatro ¿dónde? trescientos, cuatrocientos cuatrocientos, vamos a ese grupo pero tienen, ustedes le dejan que es agrande el rival, 4.300, 1.400, 500. Carlos, ya ha finalizado el remate, ¿cómo fueron los precios de la venta, los reproductores, las hembras? Bueno, estamos muy contentos, esta plaza se está firmando, se ha vendido la totalidad en 2 horas 15, 900 búfalos, donde los precios fueron satisfactorios, las bubillas preñadas en 30, 31 mil pesos, las búfalas preñadas se han vendido en 28, 27 mil pesos, la bubilla para entorar en 25, 26 mil pesos, la invernada macho y hembra en 70 pesos el kilo, los toros reproductores se han vendido en 90, 100 mil pesos, así que se ha vendido todo, como dije, en 2 horas 15, fue un éxito el remate, nos vamos muy contentos, esta es una plaza muy importante, Cacatí es el departamento que más búfalos tiene, de la provincia, y estamos empeñados, la Asociación Argentina de Criadores de Búfalos, en desarrollar esta zona que sea una zona, un polo de desarrollo, de manera tal que pueda ser mirada, que pueda ser un ejemplo, hacia el resto de la provincia y hacia el resto del país, donde con el búfalo podamos poblar esos campos difíciles, donde con el búfalo transformemos las economías rurales, las economías de esas familias que tienen pocos animales y que es una economía de subsistencia, al hablar de pocos animales, hablo de 5, 10, 15, 100, 150, 200 cabezas, eso se llama economía de subsistencia, ¿por qué? Porque teniendo esa cantidad de animales, bovino, de vaca, eso nos da para que viva una familia, puede vivir muy precariamente, tratando de que con la producción de esas cantidades que le hablo, vendiendo el macho y alguna hembra, eso le da para vivir 3, 4, 5 meses, y después, ¿después qué? El búfalo te da de comer los 365 días del año, tenemos la posibilidad de tener búfalos, que a los 22 meses con dientes de leche, en los campos difíciles, en los campos de bañados, en los campos duros, en los campos de flechillares, ellos llegan a 22 meses con dientes de leche, con 430, 420 kilos, habla a las claras de que es un animal que carga kilos, es una máquina de producir kilos, en cuanto a la precocidad, en cuanto a la fertilidad, te dan un 80% en campos naturales de preñeces, así que en breve uno multiplica los búfalos, porque se nacen como conejos, se crían en los campos que bien mencioné, y por si fuera poco, su leche, y los derivados de la leche, los quesos, los dulces de leche, los yogures, etc., son productos que están muy bien pagados, el público en general los quiere, ha venido, ha llegado una delegación importante, desde Brasil, de Río de Janeiro, de Río Grande, Dozul, en fin, de distintas zonas del país, donde en las charlas de la mañana, pudimos escuchar, ver diapositivas, experiencias de vida, experiencias de trabajo, experiencias de economía, donde aquellos que ayer eran pobres en Brasil, y que hoy estuvieron presentes acá, y hoy son ricos, se dedican ahora a producir leche de búfalo, y a través de ella, o a partir de ella, quesos, yogures, muzarela, y todos los derivados que pueda haber, así que es una economía próspara, que lo que queremos es que se instale en estas olas, que pueda empezar a producirse leche de búfalo, y quesos, esta mesa, para que, esta mesa le llamo yo, que es la que está luchando, y la que va a sacar de la pobreza, que va a reducir la pobreza en esta zona, tiene cuatro patas, la Asociación Argentina de Criadores de Búfalo, los intendentes de la zona, el gobierno de la provincia, que nos apoya siempre en forma permanente, y también la población, los trabajadores rurales, los pequeños productores, que van a cambiar sus vacas por búfalo, y ahí se van a dar cuenta, que cambia, no solamente de especie, sino que también cambia su economía, es más fácil, es más fácil cambiar de explotación, que cambiar el campo. Ya estamos a mediados de jornada, digamos, y todo un éxito entonces, con la compañía consignataria también, los precios, y también la charla que se realizó. Sí, fue un éxito, empezó, la charla empezaron nueve y media de la mañana, también hicimos un convenio, con la facultad de veterinaria, estuvo presente el decano, el profesor titular, Maldonado Vargas, titular de la materia de búfalos, y otros profesores, donde a través de ellos, y con ellos, vamos a trabajar, para que en las estancias, los criadores de búfalos, los que hoy ya tienen búfalos, y los que van a tener mañana, puedan ser asesorados, puedan ser apoyados, y para, de manera que puedan tener éxito, en sus explotaciones. Felicitación, Ancama. Muchas gracias a ustedes, felicito al programa, felicito a la empresa, a la cual representan, porque los he visto trabajar, desde muy temprano, yo preocupaba para que vayan a comer, y me decían, primero el trabajo, queremos aprovechar el tiempo, queremos aprovechar para firmar, determinadas cosas, son profesionales de su oficio, y muchas gracias, y los felicito. ¡Gracias! ¡Gracias!